¿Qué es la peña folclórica? Nosotros estamos organizando para este día sábado 5 una peña folclórica que se va a realizar en el Colegio Maristas a partir de las 21 horas. Van a haber importantes grupos, sorteos, grupos de danza folclóricas que van a participar también del evento. El costo de la entrada en puerta es de 70 pesos. Lo vamos a destinar para vestimenta del taller folclórico. Y hay varios grupos regionales como Jarilleros Folk, Estilo y tenemos la participación del grupo de danza de San Jorge y el de Razas Gauchas que va a haber un lindo show. Así que para toda la gente, desde niños hasta gente grande, están todos invitados. Así que vamos a contar con el grupo de La Melga. Así que va a ser un lindo show. Ese va a ser el que va a pisar fuerte, el show más grande. El lugar es en el Colegio Maristas a partir de las 21 horas. Nosotros estamos dictando clases los días miércoles y jueves a partir de las 15 horas hasta las 17 en el quincho de la UTN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.